Con la participación del gobernador de Antioquia y los representantes de los 13 municipios que la conformarían, se llevó a cabo la segunda reunión de planificación para la conformación del área metropolitana del Oriente. Los mandatarios y el gobernador definieron la hoja de ruta para convocar a sus habitantes en el mes de noviembre a decidir sobre la conformación de esta área metropolitana, teniendo en cuenta la ley aprobada en el Congreso de la República y presentada por el representante a la Cámara por Antioquia, el rionegrero Esteban Quintero, en compañía de otros congresistas del Centro Democrático, que reduce el 5% del censo electoral la cantidad de votos necesarios para avanzar con esta figura que permite, entre otras cosas, integrar y planificar de manera ordenada el territorio. El Santuario, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral, San Vicente, Guarne, Concepción, Granada, El Peñol, Guatapé, San Rafael, Abejorral y Río Negro, 13 municipios cuyos alcaldes ratifican su voluntad y compromiso para avanzar con este proceso. Es así como fue conformado el comité impulsor integrado por la cooperativa León 13, la Corporación Empresarial del Oriente, Azocol Flores, la Universidad Católica de Oriente, la Cámara de Comercio, Mazora, El Retiro, Río Negro y el gobernador de Antioquia. En los próximos días será radicada en la registraduría la carta que solicita la convocatoria de elecciones en estos 13 municipios que le apuestan a la integración y al progreso del Oriente Antioqueño.